La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el deslinde del dominio público hidráulico del río Guadalmansa, promovido por la Agencia Andaluza del Agua, tras estimar el recurso que los propietarios de la zona interpusieron contra este proceso. La sentencia da la razón a los vecinos y además condena a la Junta de Andalucía a pagar las costas judiciales. El deslinde propuesto por la Agencia Andaluza del Agua podría haber afectado a numerosas hectáreas de plantaciones agrícolas, viveros, hoteles y promociones inmobiliarias. Numerosos propietarios de los términos municipales de Estepona y Benavis decidieron aunar esfuerzos contra este proceso al comprobar que podían perder sus propiedades en los márgenes del río. Varios años después, el TSJ les ha dado la razón, dictando una resolución similar a la que tuvo lugar hace años en el río Guadiaro, en San Roque, cuando también estimó un recurso de los afectados frente a la Administración Autonómica. Según informó el despacho de abogados a Zancot y Asociados, que ha defendido a los vecinos en ambos casos.